Gente en la mujer de hoy, con toda una innovación para ti, lo tiene Atelier Chairs. Aperturamos con una gran promoción, hidratación, lavado, corte, secado y planchado, con precios sin competencia. De lunes a jueves, cejas semipermanentes, Atelier Chairs. También ofrece alta peluquería, cirugía capilar y queratina botos. Además, cortes y mechas californianas, con las mejores estilistas y la agradable atención de su propietaria. Tatiana Gil, Atelier Chairs. Ubícala entre la avenida 4 y 5, esquina de la calle 10. Y sea hoy, una chica Chairs. Cool Fashion.